¡Ey! ¿Qué tal Spartan? Estamos con un nuevo video debido a que el video pasado de jugando con Giga Redonite les gustó bastante, en esta ocasión estamos trayendo el mismo mod pero como están viendo ahora estamos jugando con Hiperius, creo que para estas alturas ya todos conocemos quién es Hiperius pero para los que no un poco de contexto, Hiperius es un asesino de Spartans y se volvió muy famoso ya que es el posible asesino del Spartan Locke, así es el Spartan protagonista junto al jefe de Halo 5, vaya que es una locura Spartan el inclusive el poder jugar con él ahora mismo, mucho antes de que saliera la campaña de Halo Infinite ya se nos había filtrado por algunas imágenes de MeaConstrux que este Brut aparecería en la campaña y que portaría ese casco del Spartan Locke en su hombro por lo que muchos de nosotros supusimos que el Spartan Locke había sido asesinado por él pero lamentablemente pues durante la campaña como ya lo conocemos no supimos nada de él no apareció, únicamente pues vemos este casco y algunos diálogos de algunos grunts pero nada más, ya he hecho un vídeo hablando al respecto de si el Spartan Locke murió o no, si no lo han visto vayan a verlo ya que está bastante interesante, checamos ahí varios audios muy curiosos pero bueno la realidad de Spartans es que por ahora pues no conocemos el cierto paradero o destino del Spartan Locke pero bueno dejándoles un poco al lado como saben este mod tiene ciertas limitantes como están viendo ahorita no podemos tomar algunos martillos no podemos tomar ciertas armas por lo que he estado viendo esto depende de cada personaje que elijamos Spartans en el vídeo pasado de Giga Redom Night al menos podíamos agarrar ciertas armas ciertas espadas de energía pero ahorita con Hyperius no podemos tomar armas características de los brutes algunas cuantas sí pero no tan interesantes como los martillos creo que cuando nos enfrentamos a Hyperius él traía una motocicleta brut no creo que mejorada personalizada para él pero como tal no tiene un arma característica este brut así que bueno supongo que cuando traigamos el vídeo de jugando con Escharum él sí podremos tomar el mazo que él porta durante la campaña también quiero traer el vídeo de jugando con el heraldo sinceramente lo he estado intentando pero por ahora no he encontrado el modo pero sé que sí se puede Spartan sé que sí se puede jugar con ellos pero por ahora no lo he descubierto pero bueno ya más adelante estaremos trayendo esos vídeos de jugando con Escharum y con el heraldo así que suscríbanse activen la campanita así que bueno otra limitante como ya les había comentado no podemos agarrar algunas armas y no podemos el recargar las armas así que no vamos a disparar ahorita algunas armas ya que si no después de que se acaben las municiones el brut estaría como que continuamente haciendo la animación de recargar y eso es algo molesto creo a ver una torreta creo que no puedo quitarla o a ver es que se me olvidó con el conectar mi control y ahorita estoy jugando con teclado y mouse pero no puedo quitar las rayos hubiera estado genial y quitarla pero bueno no podemos a ver déjenme conectar rápidamente mi control de xbox a ver si con mi control ya se puede cuidado que se me matan muere ojo por lo que estoy viendo este brut tiene gran fuerza como que arrojamos muy lejos a los grandes con un solo golpe a ver déjenme ver si conectando mi control ya se puede ok pues no se puede spartans aún conectando el control de xbox a la pc pero bueno como ven de allí se desconectar la torreta pero no me deja como ven algunos personajes no se puede no pueden controlar ciertas armas pero bueno ya ni modo spartans así que pues bueno avancemos a ver qué enemigos podemos encontrar por acá a ver qué curiosidad podemos ver de hiperius aparte de su casco también comentaban algunos que hiperius había asesinado a zara palmer y al inquisidor pero como ya vimos en algunas imágenes conceptuales de hello infinite el inquisidor se encuentra en san gelios así que no creo que realmente haya muerto el inquisidor aquí no están disparando estos locos no veo nadie aquí hay un grato vamos a matarlo así que bueno lamentablemente pues por ahora sólo podemos golpear con hiperius me hubiera encantado encontrar ahorita una motocicleta bruto algo así pero como saben tampoco puedo avanzar mucho de ciertas zonas de donde aparecemos en una bua ya que si no se bugea el juego y el mod y y se reinicia así que hay demasiadas limitantes debido a estas mod sus partes lamentablemente como saben no tiene bueno no tiene creo que ni un mes o cuánto tiempo lleva que salió hello infinity creo que no tiene ni un mes y ya tenemos un poquito de mods pero aún así son muy muy pocos a no mentira ya que si tienen dos meses pero bueno dos meses realmente no es mucho se ha pasado muy rápido el tiempo no lo creen parecería que apenas ayer salió la campaña y ya van casi dos meses me parece que el 8 de febrero son dos meses así que sí dos meses wow lo que me pregunto es que tiene hiperius en en la parte de su barbilla de su casco como saben su armadura se compone de de varias partes de esparta muertos o de varios enemigos que él haya asesinado pero esa parte de su barbilla no no sé qué sea exactamente y también trae algo en su en su pie izquierdo que no sé que sea pareciera un hueso pero no tengo ni ideas partán ustedes que creen que sea muchos decían que eso era la parte de la armadura del inquisidor eso que están viendo ahí pero no creo que eso sea del inquisidor no se parece ojo uy un élite con espada vamos a matarlo vamos un golpe más ahí está muerto y el jetpack que traemos se está incendiando ojo what no me acuerdo que eso pasara cuando nos enfrentamos aquí imperios qué curioso no que por cierto no ha hablado del jet jetpack cuando saltamos con que se enciende un poquito y como que nos da una pequeña propulsión pero no es la gran cosa sinceramente pero bueno o tal vez eso se deba a las limitantes del mod pero ahorita no no le estamos sacando el gran provecho a hiperios por lo que estoy viendo así que bueno es partamos a dejar el vídeo hasta aquí díganme en la caja de comentarios pues que les parece hiperios creen que realmente haya asesinado al spartan log no sé ustedes díganme en la caja de comentarios y esperen los próximos vídeos de jugando con escharum y el heraldo sin más like suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós